¡Suscríbete al canal! Por ambos, por ambos. Por el número de votos y por el número de diputados. La importancia es ganar por el número de diputados, ¿no? Claro, por el número de diputados, porque la verdad es que perdieron el número de votos. No, no, pero ya ganábamos, la estrategia fue la que esperaba. Yo, bueno, a Plata Solín, a Plata Solín, hermano. Y a Palo para quien... y a Palito para quien vaya a votar por los votos. Y a Palito para quien vaya a votar por el número de diputados, por el número de diputados, por el número de diputados. ¡Oh, mierda! Y bueno, nada, marido. Eso es lo que vamos allá. Pero el sacudón viene inmediatamente después. O sea, el martes, ¿no? Maduro le va a dar el sacudón a poca gente. Poco me hizo que ya estén a la orden, ¿no? Ni... pero no hay nada, no está creiendo. Si no está mierda, el referéndum lo puede intentar tirar recorriendo las firmas de la persona. Pero esa es la información que tengo. La vaina, lo corredoré aquí, lo corredoré con en Guyana, ese chino, que me llamó el coronel, que se viene, que tenemos que hablar de vaina, lo hablé con el chino. en Palacio, por supuesto estábamos perdedores por 2% ayer ayer en la mañana, y en la noche ya estábamos ganadores por 1% claro, dependió también de lo que fue el cierre de campaña ¿no? empezó medio frío a las 2 de la tarde pero a las 5 de la tarde era otra por supuesto que estaba en Lugoborgué los panas, bueno, cuando vieron que las plazas estaban vacías en Aragua y en Vaina se probaron las casas, hermano, ¿qué pasó hoy? pero eso lo tienen contabilizado de esa manera sí, 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 es estadístico no es un burro de recatario y dos horas se me dijeron que el coño ganado y mi error fue el 1%